Pues yo tenía muy claro desde principios de la ESO que quería estudiar en la universidad y que además quería estudiar Derecho, con lo cual, bueno, fue súper fácil meterme en la universidad porque ya lo tenía muy claro. Y la Universidad de Valencia en concreto, pues primero porque es la que más cerca está y segundo porque es una universidad que está muy bien a nivel nacional en cuanto a educación, con lo cual fue una elección acertada. Pues desde luego que yo creo que he visto muchas metodologías en el aula, pero sin duda las que más me han gustado son las que los profesores vienen y hablan, cuentan cosas, transmiten mucha información, muchos conocimientos, no esas en las que vienen los profesores, ponen un PowerPoint y lo leen los alumnos o simplemente abren el manual y hay que leerlo. Esto para mí no facilita el aprendizaje. En cambio, cuando viene un profesor y cuenta, no hace abrir ningún manual, simplemente habla y pues esto yo creo que para mí es lo que mejor me ha funcionado en la carrera. Bueno, yo creo que todos mis compañeros lo han sabido siempre, pero no es una cosa de la que se haya hablado o se le haya dado mucha importancia, la verdad. Supongo que es porque eso, porque llevo muchísimos años aquí, empecé el colegio aquí, con lo cual no soy como nueva, ¿no? Otra cosa es cuando viene una persona de Erasmus o algo de eso, de mi país y ya se habla de eso, pero no, no. Además, mis compañeros como me conocen desde primero, primero sí que era como más nuevo, era yo la, como un poco la novedad, ¿no? Me preguntaban que de dónde era y todas estas cosas, pero como hemos seguido los cuatro años de carrera juntos, ya no, no se ha hablado mucho más del tema. A mí me encanta cuando la gente de otros sitios habla de su cultura, con lo cual yo lo veo súper enriquecedor y vamos, yo también en mi país hay culturas que son diferentes, también se habla de ello y pues a mí me encanta escuchar a gente que es extranjera también y que me cuenta sus cosas para contrastar y para informarme, con lo cual yo creo que eso es totalmente positivo y vamos, a nivel personal me gusta mucho y cuanta más gente veo en el aula que es extranjera o de la que yo puedo aprender, más me gusta. De hecho, cuando en el aula hemos tenido alumnos de Erasmus, que vino una chica, por cierto, de Polonia, yo, bueno, siempre me he juntado con ellos, les he dado mi número y cuando han necesitado algo les he intentado ayudar, por supuesto. Gracias.